En este video les voy a mostrar otro de mis inventos Esto es una antena casera, la estoy haciendo con materiales que me sobran Son las puertas que son de metales que se usan en los closets Traen esas piezas para ponerlas para que ellas rueden sobre esas piezas Pero a veces la que estaba anteriormente tiene el aluminio bueno Todavía está en buenas condiciones y a veces no es necesario ponerla porque no están destruidas Entonces yo no boto ese material Yo trato de reciclarlo al máximo e inventar con ello lo más que pueda Aquí estoy haciendo una antena para televisión Quien sabe si puede servir también para FM Solamente tengo que probarla La estoy haciendo paso por paso y les voy a explicar paso por paso lo que tienen que hacer Para que la antena funcione Tenemos que picar estas piecitas Las varillitas las vamos a cortar a una medida Que las estoy dando por mi No es una medida que le cogía nada porque No es bueno estar copiando cosas de otras personas Sino tratando de hacerlo uno por uno mismo Como ven es una varilla que es la varilla esa que está ahí No tiene medida Es la medida exacta que trae Aquí les muestro la medida exacta que trae La pieza que se le pone a las puertas No está por Ni siquiera está picada Si se ven aquí Para dar una medida exacta A una medida que haya tomado otra persona Yo lo estoy haciendo así de esa forma Esto que está aquí es una pieza de esta Que la pique y la hice la forma de Del ángulo que lleva El receptor Este es el reflector Que refleja Hacia aquí Y este es el que recibe toda la señal completa De la antena Hacia allá Le tengo que dar Las medidas que le di a las piecitas A cada pieza La medida que di de un lado Para lograr esta separación Y le tengo que dar La medida que lleva En realidad el riel El tubito Eso es un Puede ser de tubo Y pueden ser así también Esto puede ser tubo también Yo estoy aprovechándolo en realidad Porque Ya lo tengo en las manos mías Esta pieza que está aquí El reflector Tiene que ir aislada Aquí cogí un pedazo de rodapié Que es de Rodapié de plástico Por eso puede ser baquelita Yo estoy usando rodapié Que es plástico También aislante Como le digo Vamos a ir haciendo el video Yo le voy a ir explicando Poco a poco Como se hace todo Y Esperemos que Que funcione Y si funciona Tenemos una antena Que nos va a servir para mucho Aquí le voy a ir dando las medidas De cada pieza Para que vean Cuanto le tienen que dar Vamos a empezar Por las piezas Que van aquí A los lados Esta pieza Tiene que tener Aquí le estoy mostrando Déjenme ver Si lo pueden ver A ver aquí Tiene que tener Seis y un cuarto Son diez Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Son diez La separación Que van a tener Aquí En el riel La separación Que va a ir De una a otra Tienen que tener Cada separación Que va a tener De una a de otra Son Dos y un cuarto Quiere decir Que de pieza a pieza Aquí De una pieza a la otra Va a ir dos y un cuarto Ahí estoy mostrándole Más o menos Que es dos y un cuarto Cogiéndola por aquí Por dentro De todas maneras Cuando ya esté armada La antena Yo le voy a mostrar De todas maneras Pero bueno Se lo estoy haciendo ahora El reflector Va a tener La misma medida También Dos y un cuarto Y el que está aquí atrás Va a tener Lo mismo también Va a dar La separación En lo mismo Dos y un cuarto Que es el grande El que va al final Dos y un cuarto También Vamos a darle Las medidas De reflector El reflector Va a tener En total De una De aquí Quiere decir El ancho De aquí a aquí Va a tener Se le han ido ahí Va a tener Diez Se le puede dar Diez y un cuarto No diez Un cuarto para once Un cuarto para once El largo de aquí Es decir De aquí Aquí Un cuarto para once Porque eso se va ajustando Según tú quieras abrirla Pero si quieren tener Esta medida que le di Pero pueden darle Un cuarto para once No llega todavía Al cuarto para once Una rayita menos Ok Pero es un cuarto Un cuarto para once Lo que se le da Entonces El ancho de aquí Cogen el ancho este Que es Tres y medio Con tres y medio Le tienen que hallar El centro aquí Aquí arriba Yo le tengo que hallar El centro aquí Porque es un pedacito De aquí a aquí Pero el centro En realidad Tienen que sacarlo aquí En donde dice Cuarto para once Aquí me está dando Vamos a ponérselo ahí Se le puede poner Cinco y un cuarto Cinco y un cuarto Al centro Para que quede aquí En el mismo centro De la antena Entonces Ya ahí le di Todas las medidas Yo voy a ensamblar La antena ahora Y ahí le voy a explicar Ya cuando ya está Ensamblada Y la vamos a probar Aquí está el televisor Y vamos a probar Ok amigos Aquí les estoy mostrando Ya la antena Miren Aquí van la cantidad De canales Que ya Ha ido escaneando Ahí en el televisor 34 canales Digitales Todos La antena No tiene Ningún tipo de De amplificador De señales Ni nada Es solamente Una antena Ahí está el cable La tengo sujetada Allá abajo Con el control remoto Y aquí con una caja Porque va a poner Largo a nivel Si se fijan Está arriba De la mesa Donde va el televisor Ni siquiera está En una base Ya después Se puede poner En otro lugar El cable Está metido Por allá abajo Aquí Sujetado Ahí a la tablita Esa Que es el aislante A ver si se lo puedo mostrar Es una cosa Bien sencilla Si se fijan Es una antenita Sencillita Y coge muchos canales Porque 34 canales Análogos Digitales Y tiradas Sobre Sobre una mesa Créeme Que están muy buenos Mira ahí están Ya finalizó 34 canales Le voy a dar ok Mira le voy a seguir El cable Ahí está el cable Que viene por atrás El televisor Mira lo que es donde sale Y viene ahí A conectarse Detrás de la antena Ok Ahora yo voy a A entrar A lo que es El televisor Para mostrarle Que Como se ven los canales Los canales se ven Perfectos Ya vamos a ver Vamos a regresar Atrás Ok Y ahí vamos a ver La antena Trabajando ahora Para que ve Solamente fue con material Que se iba a botar Por eso no se deben Botar muchas cosas Solamente tratar de Miren ahí está Miren Vamos a ir cambiando Miren Ese pendejo tuvo algo Que Aquí está Miren cuántos canales Con la antenita esa Y se ven perfectos Miren Ahí está Seguimos cambiando Miren 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 Seguimos Seguimos ¿Están? Bastante canales Ahí les voy a mostrar Ahora Cuando Termine de buscarle Los canales Les voy a mostrar Para que vean Que si es la antena Ni siquiera voy a Cambiarle el video Ni nada Para que vean Que si se va a caer La señal Estoy esperando Que termine De sonar El teléfono Porque me están llamando Para mostrarle Ok Miren Seguimos Ahora yo le voy a mover La antena Y ahí está La antena Y el canal No ha cambiado Ahora miren Le voy a mover La antena Para que vean Cómo se esprisa Ve que se fue la señal Ok Es la antena La que está trabajando No hay un invento Ok Se cayó el control Casi que se desbarata Ahí está en el piso Desbaratado Pero bueno Les estoy mostrando Para que vean Que no hay un invento Que es la antena Ok Bueno amigos Solo quiero que Si les gustó el video Cojan y Déjenme bajar el volumen A esto Si les gustó el video Manito arriba Si no les gustó Manito abajo Si no se han Si se han suscrito Al canal Se pueden suscribir Cada vez que yo Pongo un video Les va a estar Informando Que yo lo puse Si se suscribieron Al canal Bueno Que más decirles Ya ven Que podemos hacer Cosas Con Con materiales Que no deberíamos Desechar Si no Usarlos Esos materiales Que se me olvidó Decirles en el video Se usan en las puertas De los clóset Ese es el eje Que va en la puerta Del clóset Donde desliza el clóset Hay veces Que tú pones el clóset Y no tienes que Botarle Y quitarle El que tiene Porque está en buenas condiciones Entonces Uno guarda esas cosas Para un futuro Pero yo tengo Bastante guardado Porque en realidad Ya no los tengo que usar Y mira Me sirvió Para hacer una antena Y Ok Bueno Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Gracias Gracias